Hola a todos, hoy vamos a hacer una lámpara casera con cucharitas de plástico y para ello usaremos unas cucharitas de plástico, un poco de silicona caliente, un sistema eléctrico de bombilla con su enchufe y una garrafa de agua. Empezaremos cortando las cucharas, separaremos la parte alargada de la parte redonda. Si tienes un alicate por casa, utilízalo para cortar las cucharas, puesto que de esta forma será mucho más fácil separarlas. Una vez que tengamos todas las cucharas cortadas, vamos a comprobar que nuestro sistema eléctrico entra dentro de la garrafa. Deberemos hacer una apertura en la parte alta de la garrafa que sea del mismo ancho que nuestro portalámparas. Para ello utilizaremos un cúter. Ahora introducimos el portalámparas y comprobamos que encaja perfectamente. El siguiente paso será de empezar a pegar las cucharas en la garrafa de plástico. Pondremos un poco de silicona caliente e iremos pegando las cucharas una a una hasta rellenar la primera fila. Recuerda que debes empezar siempre desde abajo hacia arriba. La segunda fila de cucharas las tendrás que ir pegando justo en medio. Es un proceso un poco tedioso, pero con un poco de paciencia iremos colocando todas las cucharas en nuestra garrafa. Una vez que hayamos pegado todas las cucharas, nos quedará algo como esto. Con nuestra apertura para introducir la lámpara. Y solo nos queda pasar el cable y encajar nuestra bombilla en la parte superior de la garrafa. Pasamos bien el cable, encajamos ahí para que quede bien fijada. Puedes pegarlo con un poco de silicona. Y bueno, ya tenemos nuestra lámpara hecha. Y finalmente, así es como queda nuestra lámpara. Aquí, por ejemplo, hemos puesto una bombilla de luz cálida, pero si tú lo prefieres, puedes poner una bombilla de luz fría. Y así es como queda. Es una lámpara muy fácil de hacer, muy barata, con materiales muy sencillos. Y el resultado final, pues, es bastante vistoso. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Y ya sabes, dale a like, favoritos, comenta y suscríbete. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.